Se presentó a los medios de comunicación el filme nacional Dinamita, misma que habla sobre la vida de Adi, una muchacha de barrio que lleva una vida muy dura, pues perdió a su madre muy pequeña, perdiendo la autoestima, anidando sentimientos confusos de ira, impotencia y depresión. Escape Cultural habló en exclusiva con César Torero, director del filme, quien vino de Estados Unidos a presentar en exclusiva en el Perú su filme, quien nos dio detalles de la misma. Dinamita es una historia basada en hechos reales, que tiene que ver con el cual es una muchacha de barrio, que prácticamente pasa muchas limitaciones, es un drama, ella se vuelve peleadora de las calles por todo lo que le sucede y tiene una buena amiga en la cual esta amiga está con el cáncer, tiene problemas de cáncer y ella lucha por que la amiga se recupere, entonces debe estar peleando y tratar de conseguir el dinero para poder rescatarle, cubrir todos los gastos de esa cura. Y bueno, me basé en esto porque de hace mucho, de los 14, 15 años yo siempre soñé conseguir director de cine, ya llevo 33 años de experiencia en los medios, como camarógrafo, como director, como director de fotografía y viajé a Miami en cumplir mis sueños, viajé con un rumbo en la cual quería ser un director del cine, que es muy difícil el hacer una película sin un guión, sin dinero y unir muchas naciones, somos como más de 130 actores, sí, correcto, y el unir muchas naciones, muchas naciones que me encantaría que vieran la película y que vieran el esfuerzo que le he dado, como dice el peruano, que soy peruano, alma, corazón y vida a esta película, quise basarme en una cubana porque los cubanos fueron quienes me abrieron las puertas en Miami, quienes me alojaron, quienes me tuvieron ahí, entonces yo dije, quiero ser una luchadora así de esas mujeres guerreras y usar una muchacha de las calles. Y obviamente convivencias de lo que yo pude vivir en El Callao, porque soy del puerto Chalaco, cuando yo era pequeño yo siempre declaré que iba a presentar una película en mi teatro municipal de El Callao, lo voy a presentar el día 10 de noviembre y se cumplió, porque lo que tú declaras y lo que tú dices es el poder de la palabra, creo yo. Tiene un actor peruano, un actor peruano que hace del esposo de ella, tenemos drama, tenemos acción, hay una parte en la que también es muy cómico, hay superación y hay actores, hay peleadores, hay campeones mundiales de boxeo dentro de la película, sí, y hay campeones mundiales de boxeo dentro de la película y sabes que era muy difícil en Miami conseguir un ring de boxeo de la época de los 50, que se vea todo como decir un ring de boxeo en El Callao, que no tiene, que todo está roto, que los guantes de boxeo son rotos, que la bolsa de arena, todo era de esa época y así es como entrenan los muchachos que son rescatados de las drogas y los tienen ahí, es un lugar que es a una hora de Miami, donde tuvimos que convivir prácticamente como cuatro meses en un lugar llamado Homestead y ahí fue donde nació la película dentro de ese ring de boxeo y que te digo, pudimos convivir, pudimos conocer el corazón de esa gente, de las calles, de gente de las calles, son mucha gente que se unen a nosotros y bueno, eso es lo que te puedo ir adelantando. La guapísima Julie Chuang lleva el rol coprotagónico, revelando características de su personaje y dándonos detalles del filme. Julia, soy Julia, esa gran amiga que tiene a Adi León desde que muere su madre, esa amiga de infancia, la cual la acompaña todo el tiempo. Soy la coprotagonista Soy la productora general de la película, fue un reto, fue difícil, el cine independiente no es fácil en ninguna parte del mundo por lo que es presupuesto de muchos retos, pero lo logramos, lo pudimos lograr. Bueno, como acabo de decir, valga la redundancia, muchos retos. No es fácil trabajar con, primero que nada, empezando de que la historia es verídica y real sobre esta muchacha, es vivir de nuevo su historia, o sea, tenía que sanar dentro de la misma película, lidiar con casi 130 actores, los cuales algunos de ellos tenían experiencia, otros no la tenían, locaciones, presupuesto, tiempo, o sea, fue un reto. El director César Torero ya tenía una historia, tenía una historia en su mente por mucho tiempo, y buscaba a esta mujer que en cierta manera personificara lo que él había vivido y otras cosas más. Esta muchacha llega a nosotros con un testimonio de vida, nos dice lo que ha vivido, y él dice, clic, esta es la persona que ando buscando. Entonces lo del boxeo, no quiero hablar mucho porque en realidad la película tiene un giro, y por eso necesito, y quiero que la vean, de verdad que los invito a que la vean. Si no tienen la oportunidad de verla hoy aquí en el Teatro Federico García Lorca, la pueden ver el día 10 en el Teatro Municipal del Callao. Esta muchacha vive cosas que el director había vivido, entonces es una película de ella, pero con cosas que ha vivido este hombre, que es uno de ustedes, es uno de ustedes, es peruano, que ha luchado, que tiene un sueño, una visión, y se fue a los Estados Unidos y dijo, antes de llevarla a cualquier cine, primero la presento a mi gente. Y por eso estamos haciendo una presentación privada. Dinamita presentará una última función. ¿Por qué no te la puedes perder? Porque Dinamita te va a ayudar a ti, primero a pensar en ese sueño y esa meta que quieres conseguir. Es una película de empoderamiento, es una película de motivación, es una película la cual, yo sé que cada uno de nosotros tenemos un sueño, estamos luchando, todos tenemos retos en la vida, y es lo que esta mujer hace, y todo el equipo de Dinamita, de que no importan los retos, no importan las circunstancias, no importa lo que pase, se puede lograr. Yo les invito a todos, se les habla César Torero, director peruano, de que vean aquí en Escape Cultural Dinamita, de que no se pierda lo que les estoy trayendo. Tienen que ver esta película, los invito el día 10 en el Teatro Municipal del Callao, a ver esta película que de verdad que va a ser toda un... ¿Qué te puedo decir? Mejor te voy a decir que la vayas a ver. Y como siempre, para Escape Cultura informó, Luis Alberto Corredor EFIO.